Hola banda max como están antes de empezar el vídeo les quería decir que los saludos estarán al final del vídeo causas a y otra cosita le quiero dedicar este audio a mi pana el hunter xd no llores mi niña aquí te traje tu teterito chupa 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 bueno ahora sí que empiece el vídeo xd mutación número 1 tank run gente les traigo esta mutación que es una de mis favoritas ya que es muy divertida y es una de las más difíciles en los capítulos cerrados como el hospital de nomers y otros capítulos pero la verdad es que es muy divertida jugar esta mutación yo siempre la juego mayormente con los bots así es hablo de mis subs digo digo de los bots del juego como que bots pendejo tú eres gay o qué es que me equivoqué de bots xd bueno otra cosa si piensan que es burrelo de fácil pues sólo mírense un directo de mi compa el micho gaming para que vea cómo agarra a recheras por esta mutación jajajaja a la verga me persiguen dos tanks a otra cosa gente es que si no matan a los tanks y dejan que se les acumulen pues es lo peor que pueden hacer ya que se les unirán todos esos tanks que dejaron acumular por no matarlos y ahí si ya valieron burge xd bueno pasemos con otra mutación del día mutación número 2 pesadilla banda esta fue la primera mutación que jugué cuando me descargue el for the 2 de steam y la verdad me encanto mucho ya que es modo supervivencia pero no el modo normal sino que este modo tiene una niebla blanca que hace que no veas muy bien perdiendo de vista a los infectados que vengan y todo eso esta mutación no es muy jugada pero yo si la juego ya que me gusta mucho lo único es que la juego sólo con bots ya que nadie juega esta hermosura de mutación en online pero déjenme decirles que si la van a jugar jueguen en capítulos como el que estoy jugando yo o sea capítulos que no sean muy abiertos ya que esos capítulos son demasiado difíciles de jugar en esta mutación por eso juego capítulos cerrados como este que son mejores para poder resistir mucho tiempo pero bueno eso es sólo mi humilde opinión xd bueno otra cosita si juegan con los gráficos en bajos como yo pues déjenme decirles que se les hará un poquito más difícil ya que al bajar los efectos pues se pierde visibilidad de blaun de lo normal xd bueno pasemos con otra mutación mutación número 3 último hombre sobre la tierra banda esta mutación es una de las más jugadas por todos los que jugamos al left for the ya que como muchos sabrán trata de ir sobreviviendo en cada capítulos hasta llegar al refugio y tratar de escapar en el último capítulo bueno esta mutación es muy buena por eso ya que somos nosotros solos contra puros infectados especiales bueno el único infectado especial que nos sale es el boomer ya que no sería de ayuda porque aquí no salen zombies comunes por eso no está el boomer aquí pero es una muy buena mutación para pasar un buen rato y tratar de pasarse todas las campañas sin que les hagan daño así como lo hace el mexiren xd bueno pasemos con otra mutación mutación número 4 entrega especial banda esta mutación es una de las más difíciles también pero unas de las más entretenidas ya que esta mutación trata de que ahora los infectados se multiplican o sea que ya no saldrán 4 sino 8 o 12 infectados casi que al mismo tiempo porque matas a uno y ya te sale otro y aparte cada infectado saldrá doble o sea que te puede hacer un 4 cap fácil ya que pueden salir 2 charges 2 hunters y un smoker pa completar y después te pueden salir una spitter con un boomer para terminar de rematar xd esta mutación es muy buena para mí es una de las mejores ya que puedes pasar buenos momentos como puedes pasar unas buenas arrecheras que harán que tires tu ps por la ventana xd bueno pasemos con otra mutación mutación número 5 hemorragia banda esta mutación es una de las más jodidas si las juegas en modo experto ya que sólo tendrás píldoras y tu vida está siempre en rojo o sea no hay botiquines ni nada para curarte sólo las píldoras que te darán vida temporalmente ya que igual irá bajando así que en esta mutación si la juegas con tus compás tienen que ser rápidos y no ruchar solos ya que esto se trata de trabajar en equipo para poderla pasar ya que no es nada fácil xd si la juegas con bots pues deja me decirte que pasarás más arrecheras que partidas ganadas xd porque son más inútiles que usar el lanza granadas con munición incendiaria xd bueno pasemos con otra mutación mutación número 6 partida de casa banda esta mutación es muy chida ya que se trata de que saldrán puros hunters los comunes también estarán para hacerla más difícil xd pero bueno es muy entretenida si la juegas en experto ya que va a ser un gran reto en varias campañas del juego que son muy difíciles como feria sin liestra en mi canal hay un gameplay de esa mutación y la verdad no pudimos pasar el capítulo 4 de feria sin liestra xd por lo difícil que se puso xd pero es muy buena para jugar con amigos y pasar un buen rato yo soy muy bueno en esta mutación ya que puedo darles m2 a los hunters más fáciles porque mi cfg trae los slurps configurados para jugar sonemod y al jugar esa mutación se me hace más fácil darles m2 xd bueno pasemos con otra mutación del día mutación número 7 temporada de gripe banda esta mutación es chula ya que saldrán puros boomers y spiders pero no se confíen ya que los boomers son hackers xd ya que no caminan sino que corren y son más astutos estos jugadores de lol xd bueno esta mutación a mí me gustó mucho pero antes no la podía jugar porque me mandaba los fps pa'l piso pero ahora si la puedo jugar tranqui ya que era porque tenía los gráficos en ultra xd bueno gente una muy buena mutación para jugar con los compas o hacer un reto que al que lo vomiten le gusta las pijas para que veas como tus compas sacan el lado porque tienen guardado xd bueno pasemos con la última mutación del día mis panas mutación número 8 boomer peril banda max esta mutación es muy buena y a la vez muy tryhard xd ya que saldrán puros boomers pero si te dejas vomitar por uno de ellos saldrán como 10 tanks de todos lados xd eso si te dejas vomitar de uno si te dejas que te vomiten más boomers saldrán más tanks así que tienen que tratar de no reventar a ningún boomer cerca de ustedes porque si les cae vomito saldrán esos tanks pajeros a matarlos a todos ustedes esta mutación es una de mis favoritas para jugarla con los compas ya que es un gran reto jugar y aún más jugarla en campañas que sean muy cerradas como el capítulo que estoy jugando de último vuelo xd pero tendrán diversión asegurada mis panas bueno si llegaron hasta acá se los agradezco si como dije al principio los saludos al final pues bueno aquí vienen los saludos para todos estos cracks por apoyar al canal con sus likes y con sus comentarios y por haberse subscrito al canal que eso me emociona para seguir trayendo más vídeos saludos saludos para el tío de la sabrosura por apoyar al canal saludos al pana jordan saludos al pana cristian saludos compa max saludos al compa samir saludos al pana tachi saludos al pana gonza saludos al pana yochi saludos a este panita saludos al compa león saludos a este compa y bueno esos fueron todos los saludos del vídeo de hoy si quieres salir saludado pues comparte el vídeo comenta deja tu like y sígueme en mis redes soy tíalex sin más nada que decir nos vemos en la próxima saluditos a todos